Bueno, la verdad que sí, estoy muy contento de venir a un cuadro tan grande de Argentina y nada, ojalá salga todo bien y poder empezar lo antes posible. Para el hincha de Racing que no te conoce, ¿qué tipo de volante se entra al SOS? Y nada, típico uruguayo, agarrido por marca, trato de jugar, hacer lo que me pide el técnico y nada. Bueno, ¿qué objetivos de aquí a fin de año? Racing está jugando la Copa Sudamericana, la Liga Profesional. Y llegar y tratar de acoplarme lo más rápido posible con el grupo, con el cuerpo técnico y está. ¿Qué te contaron? ¿Del club pudiste hablar con Martirena? ¿Fueron compañeros? Sí, estuve hablando un poco, sí, me dijo ahí que es un club gigante, que nada que ver a Uruguay y nada, que es complicado. Imagino la ansiedad ya de debutar en el cilindro. Sí, sí, estoy muy ansioso, la verdad que ojalá se de pronto. Bueno, la última y te agradezco por tu tiempo. ¿Pudiste hablar con el técnico de Racing? Hablé, sí, pero no temas futbolísticos ni nada, otros temas. Martín, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta ahí, muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí, Martín Barrios.